El claustro no docente, la idea inicial era hacer adhesión a lo que se había planteado a nivel nacional con la federación, con la FATUN, en consonancia con los gremios docentes, en realizar un paro con una movilización el día 25, que ya se estaba planteando, ya se había consensuado. Luego, este frente universitario se juntó con el SIN y decidieron de manera unánime, conjuntamente con el SIN y con este frente sindical, realizar la marcha el día 23. ¿Y qué panorama encontraron en el encuentro con el resto de los consejeros? No, la verdad que por ahí se pone un poquito medio difícil algunas discusiones, digamos, en el sentido que todos estamos de acuerdo en la defensa de la educación, pero a veces no encontramos ahí la manera de ver cómo tenemos que llevar adelante esa defensa. Por eso nosotros fuimos muy tajantes en decir que nosotros ya la marcha estaba en marcha, adheríamos a ese plan de lucha, bueno, y está bueno que el Consejo Superior haya podido decidir acompañarla y participar activamente. Finalmente, entonces, ¿qué va a suceder el día 23 de abril? Sí, el día 23 vamos a marchar por la ciudad de Río Cuarto, en defensa de la universidad, y bueno, y dejar en claro que esa es la consigna. Se han dejado de lado algunas cuestiones que son sectoriales propias de los distintos gremios, y esta es una marcha de unidad en defensa de la educación. ¡Gracias!